Para el taller literario, nuevas letras paginantes. Mi nombre es Carlos David Rodríguez y esto se titula Adonai. Como en un cuento de amor, así definía su relación ella, siempre que se lo preguntaban. Milena era una joven esposa de unos 20 años. La provincia a la que pertenecía veía con muy malos ojos llegar a cierta edad y no casarse. Por eso fue que a los 18, toda su familia se esmeró por conseguirle el mejor candidato. No estaba muy de acuerdo con eso de que todos se metan en su vida, pero a su inseguridad ese apoyo no le sentaba del todo mal. Luego de dos años de búsqueda intensa y exhaustiva, decenas, relaciones sexuales y malos tratos, por fin Milena había encontrado a su media naranja. Adonai era su nombre. De origen judío, pero mezcla rara con el islamismo era una especie de reencarnación, pero de buena cepa. Al menos así lo presentaban sus tíos, un tipo con un corazón enorme, puro cariño. Su primer beso fue en la primera cena. Él demostraba una educación superior, experimentado, sabía cómo tratar a una dama. Apenas le llevaba dos años de diferencia, pero su porte, fornido y serio, parco para la palabra, le brindaba cierta seguridad que ella nunca había tenido. Contrajeron matrimonio en 2019. Tuvieron un año de la mejor convivencia, a vida y por haber. Ella siempre en la casa, con la cena lista y su imen predispuesto. Él, un trabajador de esfuerzo, siempre con la construcción. Los últimos meses, un changarín posero. Solía llegar transpirado y agotado, pero al ver a su querida esposa, el mal día se deshacía y la armonía regresaba a su mente. Ella era su luz, su faro. Al mundo lo distrajo una pandemia, que aún sigue haciendo estragos. Adonai tuvo que quedarse en casa tiempo completo y vivir de un plan que tenía que cobrar, prácticamente cada dos meses. No tenía hijos, no tenían hijos en realidad, porque dentro de todo eso aplacaba un poco la situación. Milena estaba feliz a pesar de todo, porque podía disfrutarlo todo el día con ella. Transcurridos unos cuantos meses, él comenzó a tener una actitud cada vez menos dulce. Ya no le decía, terroncito de azúcar, para pedirle algo. Más bien, sus pedidos pasaron a ser imperativos, del tipo, ¿qué esperas para ir a cocinar? Sin embargo, ella no lo notaba. Todo seguía estando bien. De hecho, sentía culpa a veces por no saciar sus pedidos como él quería. Adonai es el amo, se decía para sus adentros. Cierto día, Milena se olvidó de sacar la ropa de secarropas. Se olvidó de ir a la cena. Simplemente se había quedado dormida, pero a él no le importó. La levantó con furia de la cama, la tomó de los dos brazos y la arrinconó en una de las esquinas de la habitación. Ella, con ojos gigantes y perdiendo la respiración por un asma repentino, se asustó como nunca en su vida. Finalmente la soltó al grito de, más te vale que sea la última vez que deje sin atender a tu marido, ¿me oíste? Toda la tarde y noche de aquel nublado domingo, ella no paró de pedirle perdón. Hasta inventó un bizcochuelo con cosas que encontró en la alacena. Calmada la fiera, Adonai volvió a ser amor y paz. Hicieron el amor con furia y deseo, toda la noche. Pasaron días brillantes después de aquello. Transcurridos casi medio año de cuarentena, ambos se miraban y comenzaban a desconfiar de sí mismos. Pero Milena sabía que él era incapaz de hacerle daño. Era lo que pensaba y lo que se inventaba, cada vez que hablaba por celular con su madre. Y hablando de celulares, fue aquella vez en la que Adonai le revisó un mensaje. Y de repente, todo terminó. Ella le suplicó y lloró. Le imploró que no le haga daño, que no era nadie, que solo era su primo. Pero él, cegado entre desconfianza, inseguridad, alcohol y aires de amo, no cesó en castigarla con la palmadura de su mano y al revés. Fue una y otra vez, una paliza inigualable. Milena quedó tirada en la cocina. Él se fue a bañar, como si nada hubiese pasado. Terminó la ducha, fue a la ladera, pasando sobre el cuerpo inmóvil que él había castigado, y sacó una pata de pollo fría. Se sentó en la mesa a comer y beber. Encendió el televisor, pero lo apagó a los pocos minutos. Se fue a su habitación. Se acostó y se quedó dormido casi al instante. Ninguna pesadilla. Ningún remordimiento.